Al margen de nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones, hoy estamos en un evento tan importante anunciando una obra, la conducción de un nuevo puente que va a unir Santa Cruz con Porongo. La verdad es que esta es una gran noticia y por eso estamos en este momento dando esta información. Sin embargo, quiero informarles que también nuestra gran preocupación para el Gobierno Municipal es el cuidado, es la prevención que debemos hacer frente a esta epidemia del dengue. Quiero informarles de que precisamente en este día estamos en una minga en el municipio, en la zona central de Porongo para ir haciendo la limpieza para luego iniciar los procesos de fumigación y de esta manera tratar de prevenir que no nos afecte en nuestro municipio el dengue. En todo caso, estamos tomando todas las previsiones como Gobierno Municipal para ejercer el control y el cuidado que merece esta peligrosa enfermedad. ¿Cuántos casos positivos tiene ahorita el municipio? Bueno, los casos positivos prácticamente sin haber entrado a un estado crítico, estamos hablando de dos casos. Tenemos también, nos estamos preparando para el momento que necesitemos más camas para internación en nuestro hospital, también ya estamos tomando todas las previsiones. Estamos haciendo un gran trabajo, haciendo un seguimiento en todas las comunidades de esta enfermedad, del dengue y creo que estamos logrando atenuar y controlar porque fundamentalmente es la prevención, es lo que nos anima a que podamos antes que se vaya a agravar esta enfermedad. Al momento no, gracias a Dios no, en Porongo está bajo control. Tenemos, al momento que me acaban de informar, que tenemos dos casos que no son críticos y que están recibiendo la atención adecuada en nuestro hospital. ¿El presupuesto que están destinando para el tema de salud, cuánto es? Yo quiero informarles que el mayor presupuesto, somos un municipio humanista, el mayor presupuesto de todo el gobierno municipal, que está alrededor del 45%, está dedicado a la salud y a la educación. Por lo tanto, por eso nos han calificado como un municipio humanista. Nosotros en Porongo no solamente damos desayuno escolar a nuestros niños, sino también damos almuerzo escolar. Y esto lo hacemos porque la gran mayoría de nuestros niños viven en comunidades a distancias importantes y, lógicamente, necesitamos desde ese punto de vista también cuidar la salud y la nutrición de nuestros niños.